... María José Ruz es nuestra primera invitada de esta tarde y viene a hablarnos de esos ciclos formativos que oferta Cruz Roja. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un placer tenerte aquí María José. Y toca hablar en este caso de Cruz Roja, pero desde un punto de vista bastante diferente al que habitualmente nosotros tratamos aquí. Siempre tratamos el tema solidario, el tema de las acciones que tenéis vosotros en la calle, ofertando ayuda. Pero en este caso lo que ofertáis también es formación, que es algo bastante desconocido, creo yo, por la ciudadanía. Sí, así es. Cruz Roja tiene una vertiente dentro de su trabajo que es la formación de la ciudadanía, en este caso en Córdoba. Creemos que es muy importante que las personas estén formadas para hacer una sociedad más justa y más solidaria, que es el fin final de Cruz Roja. ¿Cómo ofertáis vosotros estos ciclos formativos? ¿En qué consisten? ¿Son dos distintos? ¿Y quién puede tener acceso a ellos? Pues tenemos dos ciclos formativos, un grado medio en técnico en emergencia sanitaria y un grado superior en integración social. Va muy en la línea de la institución. El acceso al técnico en emergencia con la ESO es suficiente o con otro grado medio. Y al grado superior de integración social tienes que tener bachillerato o la prueba de acceso al grado superior. ¿Qué se va a aprender en estos ciclos? Pues mira, se van a aprender muchas cosas. En el técnico en emergencia, como la institución trabaja en emergencia, pues se va a aprender desde cómo conducir una ambulancia, cómo atender a un paciente y cómo actuar en una emergencia dentro de la institución y fuera de ella. Y en el técnico en integración social pues tiene mucho campo de acción. Se trabajan con usuarios de diferentes colectivos, infancias, juventud, personas mayores, mujeres, todo lo que es la rama de intervención social. Hay que tener vocación para esto. Yo creo que eso es lo fundamental. Fundamental. Son dos ciclos que son muy sentidos. Si no tenemos esa vocación de ayudar a los demás en ambos ciclos, no van con nosotros. Porque vamos a estar trabajando directamente con personas que tienen una situación complicada, ya sea por un accidente, por una enfermedad o por una situación complicada en su vida diaria de tema económico o tema social. Hasta ahora, ¿cómo están respondiendo las personas ante este tipo de estudio y de formación? Que es muy humana, como tú dices, es también muy sentimental y hay que estar preparado también para ello. Pues mira, estamos teniendo una acogida muy positiva. El año pasado empezamos, fue nuestro primer año. El técnico en emergencia sanitaria lo tenemos completo el ciclo y tenemos un grupo de 20 alumnos que tienen unos perfiles muy variados. Tenemos desde alumnos que salen de la ESO y se meten en el ciclo, a personas que ya están trabajando en el sector y les apetece seguir formándose. Y en integración social tenemos 11 alumnos que son maravillosos, muy proactivos a la hora del trabajo con las personas. Y han dado muy buenas respuestas. Un nivel académico muy importante y muy bueno. Y luego nivel práctico, aunque las prácticas se dan en el segundo año, nosotros al tener las instalaciones que tenemos y estar en contacto directo con los usuarios, tanto de un ciclo como de otro, pues intentamos que la asignatura, la parte práctica, sea realmente práctica. No a través de casos y demás, sino trabajando directamente con las personas y con el colectivo con el que estamos. Vosotros buscáis mucho la profesionalidad de todas las personas que forman parte de Cruz Roja, por medio del voluntariado, que además también siempre se está reciclando por medio de cursos y demás, pero sobre todo en este caso con un nivel formativo importante y que abre las puertas hacia unas vías de futuro encaminadas a poder trabajar. Sí, así es. Los ciclos formativos que tenemos en Cruz Roja tienen unas salidas profesionales muy importantes. Técnico en emergencias, pues cambió la normativa y le piden la titulación de un grado medio. Entonces, en el sector no hay tantas personas con esa titulación. Entonces, la demanda de profesionales de la emergencia es muy importante. Entonces, la salida profesional es muy alta. Y en la integración social, pues la línea. El trabajo con las personas siempre es fundamental y siempre es necesario. Entonces, es un ciclo que tiene mucha salida profesional al tener un abanico muy amplio de usuarios a los que atender. Es importante también el tema de la práctica. Tú lo has comentado, es una práctica directa, es una práctica real. Y eso también es una manera de formar a las personas que a su vez formen parte, valga la redundancia, de estos dos ciclos formativos. Así es. La práctica para nosotros es fundamental. Una persona puede adquirir un conocimiento a través de una teoría muy importante y es totalmente necesario, obviamente, y se marca en las normativas. Pero es muy importante también la parte práctica porque es lo que realmente te hace aprender en un momento determinado. No es lo mismo una asignatura muy práctica, mecánica, en el técnico en emergencia. No es lo mismo tener la ambulancia, abrirla y ver lo que tiene, a verlo en un PowerPoint. Por supuesto. O el trabajo con las personas directamente. No es lo mismo que te digan cómo te tienes que comunicar con una persona que es vulnerable por algún motivo a que realmente veas cómo los profesionales te comuniquen. Es importante también saber que cuando uno accede a este tipo de formación, luego va a tener que encontrarse con situaciones que, como hemos dicho, pues tocan un poquito la fibra sensible. Eso también es así. Y esa parte psicológica también hay que tenerla muy bien encauzada para que uno sepa la realidad con la que se va a encontrar. Porque, claro, vosotros veis absolutamente de todo, puesto que tenéis un abanico muy amplio de acción. Sí, es muy importante. De todas formas, en los ciclos se trabaja. Hay asignaturas que están destinadas al apoyo psicológico y al trabajo del cuidado del profesional. Es muy importante para nosotros que nuestros alumnos salgan capacitados no solo para atender a las personas con las que van a trabajar, sino para estar bien con ellos mismos para poder atender. Siempre decimos que el principal somos nosotros para estar bien, estando bien nosotros podemos atender con calidad a la persona que tenemos enfrente. Se trabaja dentro de los ciclos, a través de diferentes asignaturas, de optativas que podemos elegir dentro de las programaciones y de formación complementaria que damos en la institución a los alumnos de los ciclos. ¿Con qué se quedan ellos, sobre todo? Teniendo en cuenta que el año pasado ya habéis tenido esa primera promoción de alumnos, ¿con qué se quedan? ¿Qué os comentan? Ellos se quedan, primero, con el compañerismo que tienen entre ellos, los grupos que forman, grupos de iguales. Al ser tan diferentes, de diferentes edades, pues unos aprenden de otros mucho y luego se quedan con la parte más sentimental y más apego a la institución. El técnico en emergencia es el poderse montar en una ambulancia, verla desde primera hora, con el profesorado, la relación con el profesorado y la integración social, el poder ver a los usuarios y a las personas que vienen solicitando algún tipo de ayuda y a los profesionales atendiéndolo directamente. Para ellos les abre un campo y unos sentimientos y unas emociones que desconocían que podían tener o que tienen que trabajarlas, aprenden a trabajarlas y nos dan un reporte muy positivo de lo que están aprendiendo. ¿Y vosotros qué aprendéis también? Porque si algo tiene cruz roja es que aquí todo el mundo aporta algo y todo el mundo aprende. Aprendemos mucho, tenemos jóvenes con unas ilusiones y unas ganas de trabajar con los colectivos vulnerables, increíble. Y hablas con ellos y con ellas, te trasladan esas sensaciones de querer ayudar a los demás, de marijos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos para poderlo hacer mejor? Y aprendemos que tenemos la generación que viene, vienen con unas expectativas diferentes, aunque el fin luego, los principios y los valores son muy similares a los que teníamos hace tiempo. Aunque lo dicen de otra forma, lo expresan de otra forma. Sí, lo expresan de otra manera. Bueno, no es tecnología, es otro tipo de forma de expresarlo, pero luego la esencia es la misma. María José, cuando uno sale ya formado y se tiene que enfrentar a las distintas situaciones que vosotros tenéis, ¿qué se va a encontrar? Cuéntanos cuáles son esas distintas vías de acción que tenéis vosotros, porque como he dicho antes es un campo muy, muy, muy amplio, porque actuáis desde personas de la tercera edad hasta gente sin recursos, de todo, de todo. Incluso ofrecéis también ayuda también un poquito más sanitaria, con el tema, por ejemplo, del VIH, que es otro de los temas también importantes para vosotros, la prevención de este virus. Tocáis distintos temas. Cuéntanos con qué se van a encontrar y cómo es ese día a día en Cruz Roja. Pues ellos cuando llegan al ciclo, no van a entrar en un instituto al uso o en una academia al uso, van a entrar en unas instalaciones que es una entidad humanitaria. Entonces ellos cuando entran a clase, tienen sus clases, sus ritmos de instituto, sus horarios, sus exámenes, todo, relacionado con la educación formal, que es la que se imparte, pero van a entrar a un edificio donde la vida social y la vida humanitaria están en el día a día. Entonces esa sensación cuando ellos entren a formarse va a ser muy diferente a la que puedan encontrar en otro tipo de institutos o de lugares donde se impartan las mismas formaciones que lo hay. Y cuando salgan, los alumnos que están en el técnico en emergencias, pues tienen un gran abanico donde poder desarrollar profesionalmente su estudio. Pues tienen empresas que trabajan con ambulancias, con traslados, residencias. Dentro de Cruz Roja hacen actividades del primer día en los preventivos que tenemos en calle. Y las personas de integración social tienen el equipo de integradores y de trabajadores sociales arriba, que lo ven a diario y cuando salgan, pues, serán siempre bienvenidos a nuestra institución. Sois una gran familia. ¿Dónde está el secreto de ese éxito? De unión total, porque da gusto ver a los voluntarios, a las personas que trabajáis en Cruz Roja, esa manera que tenéis de dirigiros a todo el mundo, pero desde, no lo sé, por ejemplo, últimamente vendiendo ese famoso cupón, ¿no? El boleto, el sorteo de oro. Exactamente, que tenéis vosotros. Animando a la gente a comprar con una simpatía que os caracteriza a todos, hasta eso, hasta tener situaciones complicadas en las que uno, bueno, pues, tiene que sacar la fuerza incluso muchas veces desde donde no la tiene para conseguir que se solucione la situación de otras personas. ¿Dónde está el secreto de esa unión tan grande, de esta familia enorme que es Cruz Roja? Pues, mira, hablo por mí, porque yo siento esa afinidad. Y esta pasión, pasión por mi casa, vamos a la casa, vamos a nuestra gran casa. Yo creo que es porque los valores que se transmiten en la institución con sus luces y con sus sombras son valores siempre positivos. El compañerismo, el ayudar a los demás, el estar lado de una persona cuando le hace falta, eso da igual, da igual lo que haya alrededor, es importante porque las personas crecen con ese valor. Entonces, tú sabes que en compañeros, voluntarios, equipo técnico, da igual, tú siempre cuando necesites algo vas a tener a alguien que te va a tender la mano y vas a estar ahí. Ese es el secreto para ti, ¿no? Es el secreto, para mí, es el secreto. María José, ¿qué puede hacer alguien que esté en casa, que está ahora mismo viéndonos y que diga, yo quiero formar parte de este ciclo formativo, de alguno de los dos que vosotros vais a impartir, ¿hasta cuándo puede formar parte de esa lista para las plazas? Cuéntanos un poquito cuáles son esos tiempos que hay que cumplir ahora de cara a formar parte de los ciclos formativos. Pues ahora mismo tenemos el proceso de reserva de plaza abierto para hacerlo a través de correo electrónico, nos pueden mandar un correo electrónico a cordoba.cruzroja.es o en el teléfono 957-43-3878 o pasarse por las instalaciones y lo atenderemos en calle Cañada Real de Mestre y lo atenderemos y le explicaremos toda la información. Tenemos abierto el plazo hasta el día 26 de este mes de reserva de plaza y luego abrimos la parte de matrícula. Y si quedaran plazas libres cuando terminemos esta primera fase, volvemos a abrir otro plazo en agosto. Y vamos a recordar esos requisitos para poder acceder a los ciclos formativos. El técnico en emergencia, graduado, uy perdón, el AESO o otro ciclo formativo del mismo nivel y la integración social que hay un grado superior, bachillerato o la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25. Con eso ya tenemos para poder optar a una de las plazas de los dos ciclos que vosotros ofertáis desde Cruz Roja. Yo espero que sea muchísima la demanda que tengáis, que este segundo curso sea fantástico para todas aquellas personas que lo vayan a cursar y que el año que viene pases por aquí para darle la enhorabuena a todas esas personas que terminen también con vosotros otro año más de estudios. Muchas gracias. Gracias de verdad a vosotros, que siempre respondéis. Cada vez que os llamamos ahí estáis siempre pendientes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias.